El Elborn es 5 grados más fría que Mululaba. Y para que la temperatura de Julie baje tranquilamente, le agregamos un poco de hielo al tanque. Es hora de poner la tapa. El tanque tiene su propio suministro de oxígeno a través de burbujas en el agua. Y Julie puede absorberlo con sus agallas sin tener que moverse. Va a estar bien. Guarden todo. Es muy difícil, ¿eh?